Hoy tenemos el hermoso billete de 50 pesos infalsificable. Amigos numismáticos, qué gusto tenerlos nuevamente por aquí y les doy la bienvenida con este hermoso billete, parte de la serie de los infalsificables. Vean qué bonito ejemplar tenemos hoy. Con este billetón entramos en las ligas mayores en cuanto a los infalsificables se refiere, pues estas denominaciones ya comienzan a ser complicadas de conseguir en el mercado numismático. Este ejemplar, como pueden verlo, está en muy buenas condiciones, prácticamente sin circular. Sin embargo, presenta algunos agujeros que le quitan su estado perfecto, pero aún así casi nuevo. Además de todo, es más grande que los billetes de hoy en día, casi las mismas dimensiones de los llamados billetes anchos del Banco de México. Solo que este fue acuñado cuando aún no existía esta institución. Si se fijan bien, en la parte superior dice claramente, República Mexicana, gobierno constitucionalista. Y esto se debe a que es una emisión ordenada por Carranza, el primer jefe de la Revolución Mexicana. En aquel entonces había decenas de bancos privados que emitían sus propios billetes, y en un afán de unificar la emisión, se ordenó esta serie intentando que fuera aceptada en todo México de manera uniforme. Desgraciadamente, estos billetes nunca fueron bien aceptados, y además la inflación hizo que su valor se depreciara, y solo fueron impresos unos cuantos años. Pero son obras de arte impresas por la American Banknote Company. Ya para esta época, la compañía impresora había alcanzado un grado de calidad y detalle que podemos ver en estos micrograbados en el fondo, donde vemos la frase, constitución y reformas, repetidamente. Además podemos ver los detalles de formas y las viñetas, con los números 50 que son muy bonitas, y en formato diferente, en cada una de las esquinas del billete. Obviamente lo que más nos llama la atención, es el centro del billete, donde vemos exquisitamente grabado parte del patio central del templo de San Agustín en Querétaro. Vean qué belleza. Y hay que recordar que en 1916, Querétaro es declarada capital de la república por Venustiano Carranza, y que fue en Querétaro, donde en 1917, se promulga justamente la constitución de 1917. La verdad es que estos billetes llamados como los infalsificables, son una familia muy bonita, y vale la pena buscarla, para tenerla en la colección personal. En el canal ya tenemos varios de ellos. Este billete no es barato, y recomiendo visitar comunidades de internet donde puedan ponerse a la venta. Yo lo he llegado a ver superando los 2 mil pesos en buen estado, pero vale la pena buscarlo. Ya solo nos falta la última denominación de esta familia, que es la de 100 pesos, y que próximamente la tendremos en el canal, pues también es uno de los más bonitos. ¿Tú qué opinas? ¿Ya conocías esta familia de los infalsificables? ¿Prefieres los billetes antiguos o los nuevos? Para terminar el video, quiero mostrarles un poco de lo que nuestros amigos numismáticos nos han compartido mediante colectia. Y es que miren, de los primeros aportes, vayamos a uno del compañero Jesús. Nos muestra una moneda que nunca había visto. Dice ser de la ciudad libre de Danzig, medio gulden de plata, 750. Vean qué bonita moneda, y con esa fecha en la parte baja. ¡Wow! Ahora bien, si vemos la otra cara de esta pieza, vemos un barco que se ve muy muy bien, una especie de galeón o carabela. ¡Qué bonita pieza de plata! También de Jesús, otra pieza que quería que vieran es esta moneda de dos centavos de cobre, de Argentina. Vean qué belleza, tanto en el anverso como en el reverso. Por último, Brian nos ha mostrado varias de su colección, pero vean esta de mil atlán. Qué bonito color presenta en estas fotografías. Me encantó esa tonalidad dorada que presenta en sus fotos. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno amigos, estamos llegando al final del video. Agradezco que hayan llegado hasta aquí, y espero verlos muy muy pronto nuevamente por acá. Les mando un gran abrazo, y espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Se despide su amigo Numismat. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!